Amigos, bienvenidos a UPSAN Español. Información de último minuto. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, advierte a todo el pueblo americano que los precios de la gasolina aumentarán en los próximos días y pudiera llegar a niveles récords que no se han visto nunca en este país. Quédense hasta el final del vídeo para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo este anuncio afectará el bolsillo de todo el pueblo trabajador mientras vivimos uno de los peores momentos en la economía del país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, como ustedes muy bien saben, el pueblo americano continúa atravesando una de las peores crisis económicas que hemos vivido durante los últimos 40 años. Por supuesto me refiero al grave problema de la inflación que continúa afectando el bolsillo del pueblo trabajador y el alto costo de la vida que no permite que el pueblo pueda continuar teniendo una vida digna en este país como la hemos tenido a lo largo de la historia. Los precios de la gasolina comenzaron a bajar, las personas se comenzaron a contestar porque todo el pueblo dijo las cosas van a mejorar y la economía americana comienza a resurgir nuevamente. Pero a pesar de que los precios de la gasolina en nuestro país han bajado de manera significativa luego de alcanzar un máximo de poco más de cinco dólares por galón, pues el día de hoy la secretaria del Tesoro Janet Yellen ha advertido y anunciado a todo el pueblo americano que los precios de la gasolina pudieran estar a punto de volver a subir y dispararse para este invierno, inclusive de llegar a números récords que no habíamos visto antes en la historia de los Estados Unidos. Fíjense lo grave de esta situación, como si fuese poco el grave problema de la inflación y ese alto costo de la vida que no permite a la gente poder salir adelante porque simplemente el dinero no les alcanza. Ahora resulta que la secretaria del Tesoro nos advierte, nos anuncia a todo el pueblo americano prácticamente que nos preparemos para un aumento repentino de los precios de los combustibles en el país nuevamente en esta llegada del invierno que promete justamente traer cambios económicos, pero no los cambios que nosotros estábamos esperando para el país, como era la mejora de la economía en general, sino por el contrario, con un aumento de la gasolina que en definitiva va a tener que pagar todo el pueblo americano, quien es quien sufre todas las decisiones económicas que se viven en el país. Por supuesto, muchas personas dirán bueno, pero es que el problema de los precios de la gasolina tiene que ver con la guerra y con Vladimir Putin. Pues yo estoy de acuerdo con ustedes. Me parece que eso ha impactado de una manera significativa el mercado de los combustibles a nivel mundial, pero la pregunta que tenemos que hacerle al gobierno federal es que ha hecho la administración en este momento para poder resolver el problema. Es que no llevamos 15 días en guerra entre Rusia y Ucrania. Llevamos prácticamente desde el principio de este año más de seis meses en esta guerra sin sentido y ahora el pueblo americano tiene que volver a pagar los altos precios de la gasolina, producto en primer lugar de la guerra, pero en segundo lugar de la falta de acción del gobierno federal y la Reserva Federal, que uno de los mayores objetivos de esta agencia es justamente ese controlar los precios, controlar que no haya inflación en el país y por supuesto hacer todo lo posible para que haya un alto nivel de empleo en todos los Estados Unidos. Bueno, es un riesgo, así lo dijo el día de hoy la secretaria del Tesoro Janet Yellen, y es un riesgo que estamos trabajando en el precio tope para tratar de abordar, así lo dijo la secretaria del Tesoro el día de hoy, refiriéndose a un esfuerzo de los países del G7 para poner un precio tope al petróleo ruso y por supuesto tratar de hacer de que los precios de los combustibles no continúen disparándose. Tenemos un alivio en este momento, un respiro. Está viviendo el pueblo americano a raíz de los precios de los combustibles. Nadie quiere recordar lo que ocurrió el pasado mes de junio, cuando prácticamente llegamos a unos precios increíblemente altos que ayudó en otra manera a disparar también el resto de la inflación en el país. Pues en este momento, amigos, el gobierno federal resulta que ahora nos vuelve a advertir que en cualquier momento esos precios pueden llegar a dispararse nuevamente. Mi otra pregunta es para el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo los congresistas y los senadores? Además de estar pendiente de las próximas elecciones, ¿será que tienen tiempo para trabajar por el país? ¿Será que tienen tiempo para trabajar por el pueblo americano y tratar de crear las leyes que necesita la economía americana para poder salir del hueco en el cual nos encontramos durante los últimos dos años? La secretaria del Tesoro explicó que con la Unión Europea recortando severamente las compras de petróleo ruso, incluso hasta el punto de que en su mayoría dejarán de comprar petróleo totalmente a Moscú, además de la prohibición de proporcionar servicios que permitan a Rusia enviar petróleo, inclusive utilizando otros medios, pues es posible que eso pudiera causar un aumento en los precios del petróleo a nivel internacional. Así lo dijo la secretaria del Tesoro el día de hoy. Y fíjense lo siguiente. Aquí hay otro punto importante. Yo entiendo por lo que está pasando Europa en este momento y por cierto, toda mi solidaridad con el pueblo europeo y con todos los países de ese continente que tienen que sufrir la desventaja de tener a Vladimir Putin tan cerca de sus fronteras. Pero también tengo que aclarar lo siguiente. Hay países en Europa que lamentablemente prefirieron el facilismo a tratar de buscar vías alternativas, como lo es por ejemplo el caso de Alemania. Alemania es la primera potencia europea, pero depende en gran medida de todos estos productos energéticos y específicamente del gas ruso. ¿Por qué los alemanes desde hace muchos años no buscaron alternativas diferentes a Rusia para poder obtener el gas que ellos necesitan? Porque era más fácil comprarle a Vladimir Putin, una persona que gobierna la Federación Rusa con una autocracia que lamentablemente niega los derechos humanos, inclusive a su propio pueblo. Y después de todo eso, ahora resulta que lidera una guerra en contra de ese propio continente, pues la Unión Europea comienza a sentir las consecuencias de las malas decisiones que ellos tomaron. Y porque ahora los Estados Unidos también tienen que sufrir consecuencias de esa mala acción de los gobiernos europeos de no haber lidiado con Vladimir Putin desde hace muchísimos años. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, explicó que esto es parte de por qué las naciones del G7 están proponiendo un prelimite para el petróleo ruso. El tope no sólo está destinado a disminuir los ingresos rusos mientras Vladimir Putin continúa su guerra en Ucrania, sino que también tiene como objetivo mantener todos los suministros de petróleo ruso que ayudarán a mantener bajos los precios mundiales de petróleo. Así lo dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para fijar la posición del gobierno americano con respecto a este posible incremento repentino de los precios del petróleo y los combustibles en general que el día de hoy nos anuncia el gobierno federal a través de la propia secretaria del Tesoro. Recordemos, amigo, que el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó un máximo de aproximadamente 5.02, 5 dólares con 2 céntimos el 14 de junio según la Asociación Nacional de Vehículos y actualmente se encuentran alrededor de 3 dólares con 72 centavos por galón. Pues esto es lo que está pagando el pueblo americano en promedio en todo el país en este momento y lo menos que queremos con toda esta alza de precios que hemos experimentado durante los últimos años es que ahora próximamente los precios de los combustibles vuelvan a incrementarse para continuar afectando el bolsillo de todas las familias americanas. Por su parte, el presidente Biden ha atribuido en gran medida el aumento de los precios de la gasolina a la invasión rusa en Ucrania que comenzaron, como ustedes muy bien saben, el pasado 24 de febrero. En esa fecha, el promedio nacional era de 3 dólares con 54 centavos el galón. Hace un año, en septiembre del año 2021, costaba solamente 3 dólares con 18. El 20 de enero del 2021, cuando Biden asumió el cargo, el precio promedio nacional por galón era de aproximadamente 2 dólares con 39 centavos. Eso era lo que pagábamos anteriormente en el país, pues los precios a través de los últimos años y los últimos meses específicamente han subido de manera considerable y por supuesto con este anuncio que nos hace hoy la secretaria del Tesoro Janet Yellen, pues le anuncia al pueblo trabajador a prepararse justamente para este incremento repentino que pudiera llegar en cualquier momento para la economía del país. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.